Néstor López Gracias por el espacio, por darnos esta charla y por enriquecernos de lo que es la música Gracias a ti Carlos y gracias al Sarantino en este programa de Crónicas de Arte Los he seguido y la verdad que me ha gustado mucho porque se encuentra uno con excelentes artistas en todas las artes Como la plástica, sobre todo uno sobre pintores, en la música, en escultores, en fin Yo creo que toda la población necesitamos saber con qué personas tan valiosas contamos en Salamanca Y para mí ha sido muy enriquecedor porque es mi área Néstor, háblanos de tus inicios en la música Bueno, mis inicios prácticamente pues me empecé con esa fascinación hacia la música desde la secundaria Como todos en aquellos tiempos nosotros llevábamos la educación musical de una manera como se da al día de hoy Entonces yo tuve una excelente maestra que el día de hoy yo la valoro mucho, todavía vive Y que me enseñó, me encaminó este hermoso camino, la música Yo todavía no sabía si iba a ser cantante, violonchelista, no sabía, no sabía que iba dirigido yo Y empecé como compositor, en la secundaria la maestra me pedía algunas composiciones para los homenajes que se hacían Y me gustaba, me gustaba hacerlo Entonces empecé a hacer composiciones que cada lunes, los honoristas de la bandera, yo los hacía Y también tuve la fortuna de contar con uno de los mejores maestros de literatura El maestro Torres Peguero, que acaba de fallecer, me enteré apenas hace dos días creo Fueron realmente mis maestros del arte y la música Me fui a estudiar a la Universidad de Guanajuato, el violonchelo Pero antes de eso, viví una, que para mí fue una etapa maravillosa Cuando me invitaron como compositor al coro de San Agustín En aquellos tiempos, el coro creo que todavía lo sigue siendo Un coro que representa mucho a través de su música El gran amor hacia San Agustín y a Dios Y ahí me fui instruyendo, me fue entrando esa fascinación por la música Al grado de que yo me fui inquietando más Y quise aprender más Y junto con un gran amigo, un gran y excelente guitarrista Me dijo, oye, ¿por qué no vamos a tomar clases de solfeo y teoría? Y digo, ¿y con quién? No, pues con el maestro David Gutiérrez Este amigo se llama José Montenegro Y fuimos los dos a tocar la puerta de la casa del maestro David Gutiérrez Y ahí empezamos ya, se puede decir, la carrera musical Ambos, cada uno en su especialidad Él se dedicó a la guitarra y yo me dediqué a la composición en ese tiempo Y al conocimiento de la teoría y la música Ahí llevé clases de armonía, llevé clases de solfeo Y todas esas materias que de alguna manera tiene que hacer cualquier estudiante Que quiera ser músico Háblanos de los escenarios que has pisado Bueno Con el maestro David Gutiérrez Fui invitado a participar en un coro que creo que todavía dirige Que se llama el coro Bernal Jiménez Y de ahí me entró todavía esa gran Yo tuve esa gran atracción sobre los aplausos Me fui de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato Me fui a México A la Escuela de Música de la UNAM A la Escuela Nacional de Música Hoy Facultad de Música de la UNAM Y al poco tiempo de estar allá Me encontré con un maestro que para mí fue todo Un maestro que me dijo Tú estás destinado a ser un cantante Y bueno Lo único que tienes que hacer es disciplinarte Y asistir diario a clases Y fue así como lo viví Porque a los dos años de tomar clases con él Fui aceptado por oposición En una audición muy difícil Como integrante de uno de los grupos artísticos Artísticos de Bellas Artes Ahí tuve mi plaza Que por cierto este 16 de agosto me jubilo Ya dejó la plaza a otra persona Que también trae gran interés por el canto Y pertenecer a una gran institución Como es la Compañía Nacional de Ópera Néstor, muchísimas gracias por la charla Siempre digo lo mismo Falta mucho porque del arte se puede hablar tres días seguidos Gracias por esta charla Por brindarnos el espacio Y por conocer a un gran artista salmantino Que ha pisado grandes escenarios